Hola cómo están todos les quiero les quiero presentar algo nuevo que estoy que apenas hoy hice y es estos presets son de POD HD500X y los presets se llaman Vega hybrid presets porque es una combinación en el digital y en el analogue yo estoy usando este pedal que se llama chocolate bars que es mi pedal de Chris Rocha mi signature pedal pero ustedes pueden usar cualquier pedal que tienen pueden usar un tube screamer yo estoy usando un overdrive entonces yo recomiendo eso que ustedes usan un overdrive porque yo diseñé este pedal este preset como yo algo que yo voy a usar en vivo yo uso Line 6 Helix en vivo y tengo mi chocolate bar entonces con el POD HD500 hice la misma cosa son cuatro presets que tienen el base del chocolate bar y para ustedes puede ser el pedal que tienen ustedes lo que hice es que corrí aquí en el FXLoop el SEND corrí el SEND para el INPUT al pedal y el OUTPUT regresa al RETURN MONO y puse el primer bloque el FXLoop entonces es el FXLoop 1 y ahí está el pedal y en los cuatro presets vas a notar que el base del tono va a ser el overdrive pedal entonces como vas a setear eso no lo vas a poner muy saturado porque va a estar abajo va a ser el el señor va a pasar por esto por este pedal en todos los presets aquí lo tengo apagado y otra cosa que hice puse dos amplis puse el DrZM que se llama Howie 100 puse left y right para que suena mas grueso el sonido pero le cambie un poco de los amplis los micrófonos para que tienen un sonido mas grueso ok ahí está limpio y aquí está con el chocolate bar aquí lo tengo este preset que estoy usando se llama Hybrid Drive el Vega Hybrid Drive ese es el primero y también tengo un delay ahí lo apague pero aquí está con el delay no he practicado en unas semanas entonces disculpa como estoy tocando estoy un poco afuera de la onda porque salí de vacaciones y todo eso entonces no pones atención que estoy haciendo un poco afuera de la onda porque salí de vacaciones y todo eso estoy tocando solo el sonido ok ok el segundo se llama Vega More Drive y esto es la misma cosa pero tiene dos Overdrives que va a ser dos Overdrives que va a ser arriba ok es el Chucky Bar con un Overdrive aquí adentro y ahí tengo el delay también el ping pong yo de que me encanta tengo los dos amplis el chocolate bar tengo el otro Overdrive arriba yo uso esto en los coros en canciones de que unos momentos que quieres tocar más más duro y tercer se llama el Vega Hybrid Lead Tone y ese preset tiene el ping pong delay los dos Overdrives es más más duro y el cuatro se llama el el Vega Hybrid Ambient Tone Ok, espero que les gustó, son los nuevos PodHT500 Baker patches, preset patches.